ahora sí estoy medio nervioso 1 2 3 también caliente que se manda entonces mandan todos los chinos y cómo están buenos días bueno hoy voy a hacer un día intenso hoy vamos a comer chino vamos a visitar tres sitios de chinos pero lo que voy a hacer es que busquen los comentarios de todos los sitios chinos que ustedes me recomendaron y voy a visitar tres de esos pero lo voy a hacer al azar tengo aquí esta aplicación en la cual hice una ruedita y puse los sitios chinos pues que conseguí en los comentarios puse los de área metro no puse como súper lejos como cabo rojo una cosa así porque como voy a hacerlo al azar pues tengo por lo de en área metro pero tengo aquí unos cuantos me la tengo y eso me lo recomendaron un par de gente déjame ver china delicioso happy garden sí creo que son como 10 vamos a darle a la ruedita cada vez que o sea ahora y cuando terminamos del primer sitio le damos la ruedita para ver cuál otro sitio chino vamos a visitar y después de ese también le damos para ver el último que vamos a comer entonces pero de verdad que tengo sitios que tengo uno creo que por toda baja y tengo unos cuantos por carolina que ambos quedan como a una distancia quedan a dos esquinas so la mala va a ser si me toca jaja uno por carolina después uno por toda baja y después otro por carolina y dije achu pensé dije le doy al azar al principio pero no no lo vamos a hacer así o sea que le doy al principio y tengo los tres sitios al principio para poder coordinar bien pero no para hacerlo más interesante vamos a hacerlo cuando terminemos de comer así que vamos a empezar vamos a ver cuál es el primer sitio que vamos a visitar estoy 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 como ansioso estoy medio nervioso para ver qué sitio nos toca bueno vamos a ver una cuantas veces vamos a ver qué toca ay 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 guadloom en toda alta yo visité uno en levitao y mucha gente mucha gente me dijo que el levitao vino que se llama guadloom pero mucha gente me dijo que tenía que visitar el de toda alta vamos para toda alta y se me olvidó decirle voy a pedir lo mismo que he pedido en los otros vídeos de comida china que ha sido la combinación de carne ahumada y entonces aparte voy a pedir pedir una orden de tostones con ajo hay que hacerlo por ahora mis favoritos los que están en el tope sigue siendo confianza china y prosperidad china porque los dos saben saben igual excepto los tostones con ajo que los de confianza china para mí son los los duros así que nada vamos a ver si conseguimos lo veo difícil pero quién sabe vamos allá hola buena es para ver si puedo hacer una orden para ir a recoger una combinación de costillas de huesada y una orden de tostones con ajo no sé si tiene una orden pequeña de esa 5 por favor eduardo aunque llevo como en venta no hay problema ok pues muchas gracias voy por ahí y bueno llegamos al primero y yo creo que estos son los mismos dueños de levitán les voy a preguntar para estar seguro pero aquí el restaurante guallum que se llama igual creo que el mismo sign hola hola buenas e hice una orden por teléfono a nombre de eduardo nada son cosas cosas que pasan sí 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 iba a aparecer no iba a dejar la orden sí que para aquí es que le cambié el nombre cuando llegó la muchacha se lo llevó otra persona ok está bien te pregunto hay un levitán que se llama guallum también es lo mismo o no es lo mismo no es lo mismo no es lo mismo ah que tal era curiosidad gracias gracias ok no hay problema muchas gracias bueno no son los mismos vamos a meterle el calor tú sabes lo que pasa con el calor tú sabes lo que es el calor el calor es mental eso es mental aquí me dieron los tortoncitos una bolsita esto es una orden pequeña de 5 a mi madre esto huele brutal hace tiempo que no como todos unos tortoncitos con ajo hace tiempo que no como comida china desde que saque el vídeo que yo verifique y fue hace creo que un poquito más de tres meses desde ese entonces yo no he comido comida china vamos a ver esto pesa saben todos van a pesar pero pesa ya está bien coloradita esta carnecita ya lo que hay comida hermano es que siempre los chinos son otra cosa mira para allá toda la carne ahumada que me sirvieron aquí esto se ve a otro nivel mira tiene papita y tiene el arroz que se ve muy bien también se ve muy bien hermano vamos a empezar con los tostones oye estos tostones son flaquitos se parecen a los de confianza oh yo creo que estos van a estar ricos mmm oye mmm están ricos pero ricos de verdad vamos a coger otro este está más finito de lo normal mira este claro estos tostones están ricos pero bien ricos a lo de María me encantan parece que son chinitos están saladitos y tienen ajo pero tampoco tienen una exageración de ajo bueno vamos a probar esta carne ahumada se ve muy buena esta es del estilo que es como más coloradita porque yo he comido unas que no son tan coloradas mmm oye esta carne ahumada está muy buena esta como tiene que estar está buena nada fuera de lo normal pero bien hecha muy buen sabor y y como pueden ver aquí es comida de avicio el arroz está no tiene mucho vegetales ni nada pero está rico también está normal el arroz está normal la carne ahumada está rica no tengo quejas los tostones cuajos sí sí están a otro nivel está rica y pedí carne ahumada porque como siempre he pedido carne ahumada quiero llevar esa línea de de probar lo mismo en todo sitio chino para saber cuál es mejor por eso pedí carne ahumada por ahora la de confianza china sigue estando número uno pero esta carne ahumada como digo está como tiene que estar y salió a un excelente precio 14 y pico con los tostones a un buen precio uno más uno más muy buena un reero que hice aquí estoy ensuciando ya la guagua otra vez no 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 bueno bueno vamos a ver por dónde nos toca ahora yo creo que con mi suerte me toca uno por Carolina por allá súper lejos y después me toca uno para la otra esquina que es por acá vamos a ver ahora sí estoy medio nervioso uno dos tres china delicioso vamos a ver dónde queda ese ay Dios mío ah mira tuve suerte este queda en Bayamón este queda a 14 minutos de aquí tiene muy buenos reviews tiene un montón ok vamos para china delicioso vamos ya hola buenas para ver si puedo hacer una ley para ir a recoger y sería todo ok muchas gracias me dijo por la ventanilla está tan mal vamos a ver ok no vi ninguna ventanilla ya me dijo ventanilla verdad o la pasé la pasé y no la vi o entendí mal o no sé qué pasó pero me estacioné aquí o hay que pasar los parkings ya lo sé y está repleto el parking aquí me estacioné aquí es que estaba buscando la ventanilla no sé vamos a ver el sitio parece que es bueno porque está lleno o por lo menos se ve un montón que está lleno de carro miran aquí el nombre de este restaurante china china delicioso déjame decir que hay una ventanilla y no la vi mira la ventanilla ahí afuera y está eso está brutal está aquí está aquí hola buenas yo llamo ahorita a nombre de Eduardo ¿son estas ahí? si ¿algo más? sería todo por aquí muchas gracias gracias bueno lo tenemos eso es un restaurante bastante grande o sea local y si está lleno yo creo que esto va a ser bien bueno porque oye para que un sitio chino esté así de lleno o sea tiene que ser bueno al final del video voy a decir cuál de los tres me gustó más no sé si dije eso ahí están los tostancitos pusieron mayo ketchup también hace un plus mira los tostancitos se ven muy bien se ven muy bien fíjate vamos a probarlo uh están bien calientes mmm es tan crispy mmm a la maría como un dos tostones de la hija van a estar malo estos están riquísimos también me encanta que están así de crispy me encanta hoy hemos probado unos tostones de la hija muy buenos fíjate vamos a ver oh oye esta me llama la atención esta es menos coloradita tiene como un color más diferente se ve diferente déjame enseñarles mira lo que les digo ve el colorcito es como no tan roja el arrocito el arrocito se ve normal y estas papitas se ven usualmente no son este estilito de papitas se ven bien también yo creo que esta va a estar bien buena así vamos a ver este curioso esta vez casi igual que la otra este cantito que me cogitaba medio medio como digo medio tenía mucho pellejo vamos a coger el otro mmm esta es mejor está bien buena también no sé cuál de las dos fíjate me gusta más voy a probar el arrocito mmm este arrocito me gusta más que el primero está como más suavecito me gusta más también un poquito más el sabor no sé por qué pero sabe más rico el arrocito me gusta más estas papitas las prefiero buenas vamos a coger otro canto de carne hombada yo creo que este tiene un poquitito me gusta un poquitito más yo creo que esta carne hombada mmm entre los dos tostones ya che mano ahí sí que está difícil me encantan estos porque están súper crispy están bien buenos wow wow está bien yo creo que voy a decir que este sitio me gusta más que el primero que visite pero es por un poco hoy es difícil tener la voluntad de parar de comer el otro yo me fui yo quería seguir comiendo pero yo sé que hoy me espera mucho este es el último mira con una papita por algo está lleno porque en verdad está rico de verdad ya ya llegué a parar de comer y seguí comiendo una más una más ahí está por si acaso tengo agua vamos a ver cuál va a ser nuestro último sitio por hoy vamos a ver ay espérate se me olvidó hacer algo tengo que quitarle los que ya ya yo fui se me olvidó el primero tengo que quitar guadalun de toalta y cuál era este china delicioso vamos a quitarlo ahora sí ok se fue china classic vamos a ver cuál es ese vamos a ver dónde queda bueno bueno nos tocó el uno en carolina pero está bien no importa queda 32 minutos este se llama china classic tiene también muy buenos reviews 4.5 con 300 y pico de reviews así que nada vamos allá ok estamos aquí estaba lleno el parking se me estaciona aquí un momentito en la calle para buscarla y nos vamos para otro lado oye hoy es el día de verdad que tuve suerte tuve más que suerte fue que los tres sitios fueron como que en orden empecé por vega alta bayamón y carolina fue en orden eso no me puedo quejar mira el sitio aquí china classic este es el parking ah mira ahí tengo adicto parking ahora ahorita no estaban eso yo llamé cuando venía como a mitad de camino como faltaban como 15 minutos para llegar eso ahí llamé hola buenas vengo a recoger una orden a nombre de Eduardo gracias 16 ok gracias a ti ok para acá yo sé que siempre lo digo pero esta comida siempre huele tan rico es que estos tostones con al ajillo yo creo que esta va a estar rica también esta comida la estación aquí esta como un parquecito nunca lo había visto ah si es un parque como para caminar largo bien largo viene desde allá y sigue y sigue para hasta allá super largo ok este es el ahora China Classic déjame buscar los demás porque como tradición hay que volverlo a probar y estar bien seguro de cuál es el mejor del día de hoy este es el primero Palum y el segundo China Famous creo que era se me olvidó el nombre vamos a ver los tostoncitos desde ahora yo pedí la pequeña pero esto no se ve tan pequeño que estos son los estos se mandaron yo pedí una pequeña yo no sé si esta es la pequeña ay yo no sé yo le dije pequeña si me dieron si esta es la pequeña esto está inmenso a mi amor se confundieron wow se ven súper bien estos tostoncitos finitos también estamos bien cerca de Prosperidad China y Confianza China by the way hay competencia aquí en Carolina mmm están buenos no son tan crunchy como los segundos son finitos también a la maría estos están ricos también en conclusión los tostones elegidos van a ser ricos casi siempre pero yo creo que entre los tres bueno los probamos ahorita ay me di tengo que haber un cabo de agua vamos a ver wow diablo es que se manda todos se mandan todos los chinos me madaría chachón chequense esto yo creo que este es el más que han servido en el día de hoy chequense toda la carne que hay aquí este este tiene como que más salsita es las tres carnas más han sido como que bastante yo creo que diferente tiene como extra salsita mira el arrozito se ve bien también se ve normal y las papitas clásicas que usualmente dan bueno vamos a probarla vamos a coger este cantito que está aquí no puede ser yo creo que eso no va a salir ya se me echó la camisa vamos a probarla bueno esta está super blandita yo creo que ha sido la más blandita desde el día de hoy está bien buena el arrocito normal yo creo que esta carne ahumada en el día de hoy yo creo que ha sido la mejor vamos a probar déjame abrir los demás para probar los tres y estar 100% seguro cuál es el mejor vamos a empezar con los tostones estos son los tostones del primero vamos a coger los tostones del segundo este es el tercero está difícil pero creo que los del segundo me gustaron más porque son súper crispy pero los tres están bien bien ricos ok vamos a probar las carnes este es el de este es el de walun vamos a coger el de walun este es un poquito más tiene muy buen sabor pero es la más no es la más blandita de las tres vamos a cogerla acá este es el el del segundo china famous esta me gusta más que la primera sí está un poquito más blandita y me gusta más el sabor ahora vamos a coger un cantito de la tercera cantote mejor dicho wow esa está rica esta está recién acabadita acabadita de hacer cuando yo probé esta me encantó por eso que se me está siendo un poquito difícil escoger cuál de las dos es mejor este tercero el que acabo de buscar la comida le voy a dar la carne armada para el segundo le voy a dar con el arroz y los tostones y las papitas es por un poquito la carne armada yo creo que es por un poquito es tan poquito que es difícil decir cuál es mejor entre estas dos al final del día todo está bueno todo estuvo rico china classic fue la carne armada del día de hoy pero en plato en general china famous en bayamón muy bueno muy bueno clase montaña tengo aquí ay ay cacho oye les quiero decir que quiero hacer un video así parecido si les gusta este concepto de pollo roticerí de esto así pollo al carbón o lo que sea de pollo si quieres escríbeme tu sitio favorito y los voy a apuntar en una lista como dice en la ruedita y visito tres de los que ustedes me recomienden de los que ustedes me comenten espero que hayan disfrutado el video de hoy se comió bueno se comió muy bueno fíjate y los veo en la próxima bye chau 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 Gracias por ver el video.